Por suerte está yendo todo muy bien, todo como lo planeamos más o menos porque eso es lo que esperábamos, mucha cantidad de público y por suerte la gente nos está respondiendo muy bien y no solamente los chicos, ya que es una muestra de juguetes que tal vez se crea que pueden venir solamente los niños no, vienen niños, grandes, hasta vienen muchos con unos abuelos así que es como una muestra más familiera esta época Cuando hablamos de juegos, ¿cuáles son esos juegos que atrapan la atención de los más chiquitos? Bueno, por ejemplo, uno de ellos es El Sapo, donde juegan muchísimo donde les llama mucho la atención porque es un juego que la verdad algunos ni lo conocían Después, por ejemplo, tenés el Tutti Frutti, juegos más de pensar eso está bueno también para los chicos, tenés el Hula Hula después tenés el dominó, los rompecabezas, tenés el metegol donde juegan no solamente varones, que casi siempre el fútbol es para varones bueno, en este caso no, juegan chicas, las mamás con las nenas es todo muy lindo ver eso ¿También podrán disfrazarse, disfrutar de los títeres? Exacto, exacto, tenemos una sección donde el chico puede disfrazarse, vestirse y también otra donde pueden jugar con los títeres, interpretar distintos personajes podríamos decir de alguna manera ¿Por qué se les ocurrió a ustedes esta idea de poder, digamos, hacer esta muestra interactiva? ¿Y qué quiere decir interactiva? Claro, interactiva quiere decir que hay, podrían interactuar con lo que se expone utilizar los juegos que hay, sería una muestra donde se puede, ¿cómo decirte? puede haber una actividad con la muestra que está y lo creamos, pensamos más que nada para las vacaciones de los chicos Bárbara aprovechando que tienen tiempo libre y pueden recorrer distintos lugares bueno, pensamos en hacer algo en el museo para que vengan, para que los atrape y puedan venir a divertirse, eso es lo que quise decir vengan a divertirse, a jugar más que nada Tenemos, digamos, las risas de fondo de los niños que están disfrutando de estos juegos ¿Qué días de la semana y en qué horario pueden venir? Mirá Bárbara, estamos de lunes a viernes por la mañana de 8 a 13 y por esta semana vamos a hacer un cambio en el horario por la tarde aprovechando, va, abrimos una hora antes y cerramos una hora antes también de 13 a 19, aprovechando ya que están de vacaciones todavía los chicos y es oscuro rápido, entonces por eso abrimos antes y sábado y domingo también, por la tarde solamente, pero de 16 a 19 y siempre Bárbara agradeciendo a la municipalidad que es quien nos apoya, nos aporta muchas cosas para poder llevar a cabo esta clase de muestras ¡Gracias!